Buenas y bienvenidos a todos a un nuevo video de TecnoFone Pro En esta ocasión voy a hablar sobre el jailbreak en el iOS 9.2 Es un hecho que desde hace varios meses no sale ningún jailbreak desde la versión iOS 9.0.2 Y por fin se ha confirmado que tendremos para posiblemente, se piensa que el día de salida será cuando salga el iOS 9.2.1 que ya está en beta Esto lo sabemos porque una persona del equipo de 3K Assistant, que si sabéis son los que trabajan con Taiji Para hacer los jailbreaks, los más famosos sabéis que está Pangu y Taiji Bueno pues ha confirmado en chino, ha puesto un mensaje que estáis viendo en pantalla Y ahora pues en inglés lo que viene a decir es que hace 8 días que ha salido iOS 9 Por tanto este video está un poco atrasado pero bueno Y entonces 3K Assistant ha conseguido hacer el jailbreak en el 9.2 Lo más difícil ya está hecho, lo más complicado ya se ha conseguido Aunque quedan un par de cosas, básicamente lo que dicen es que no está completo Pero que lo más difícil ya se ha conseguido terminar ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el jailbreak va a salir pues ya está confirmado que está y que va a salir Mi recomendación, si estás en iOS 9.1, actualiza ya a 9.2 Porque la versión, el... ¿Cómo se llama? El iOS 9.1 no va a salir el jailbreak, va a salir para 9.2 Entonces si estás en 9.1, actualiza 9.2 Si estás en 9.2, quédate ahí Y si estás en 9.0.1 o 9.0.2, que es donde aún está el jailbreak Yo me quedaría ahí y esperaría a ver cómo van las cosas Si se confirma que el 9.2 sale, pues lo hace rápidamente Te actualiza el 9.2 y ya está ¿Por qué digo lo de tener lo de iOS, por si tienes iOS 9.1, pasa a 9.2? Bueno, pues porque si sale el 9.2.1 Aquí está el 9.1.2 Apple, sabiendo que va a salir un jailbreak para el 9.2 Va a cerrar muy rápido la... Va a dejar de firmarlo Entonces, imagínate que no te da tiempo y te quedas en 9.1 Hasta que... y dejan de firmar 9.2 O sea, que sería como estar esperando un montón de tiempo para un jailbreak Y perderlo, pues por una tontería Así que yo actualizaría ya Porque además, si es verdad que yo notaba algo de mejor rendimiento en mi teléfono Eh... bueno, hasta aquí ha sido el vídeo de hoy Si queréis algún vídeo en el que explique cómo hacer el jailbreak Pues puedo hacerlo, si lo queréis Y nada Eh... también decir que estoy probando una nueva configuración de audio Tengo el mismo micrófono Pero creo que se escucha algo mejor Ya me diréis, se ha cancelado ruido usando un programa Que bueno, que... También puedo explicarlo si queréis Ya que esto es un programa de tecnología Un programa, un canal de tecnología Y nada, bueno, que sabéis que este canal es tanto de Android como de iOS Así que espero que no haya mucho hate Por cierto, acabo de ver que somos... Eh... 10 suscriptores Esta mañana lo he visto Así que nada Muchísimas gracias Por ser esta comunidad que poco a poco va creciendo Y por darme apoyo todos los días Y nada, que si os haya gustado el vídeo Dadle like, favorito, suscribiros si no lo estabais Y hasta la próxima Adiós